Yo nunca puedo decir de esas personas que eran, tengamos más de 30 años juntos y nunca yo sospechaba podía pensar algo similar. Ellos eran gente de trabajo, gente seria, gente buena y se mantenían bien en su familia también. Lo único que malo que tenía que jugar era gallo y maná y trabajaba como burro y maná. ¿Por qué cree usted que vino esta tragedia? ¿Qué dice? Porque cada cabeza es un mundo, tu pensamiento es diferente al mío. Pero a veces suceden cosas que vienen a ver, son a veces apasionales, casi por ese día que voy. Eso vienen casi apasionadas a baños. ¿Es cierto que él tenía una relación con otra persona? Ah, eso sí, sí. Aparte de eso de cosas así, allá atrás. Primero la mató a ella, después fue entonces mató a la mujer de trabajo allá. Y mató el guachimán también que cuida el medio de trabajo. ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre de mí es Julio. Julio? Ok. Yo como dice mal porque mataron compañero de uno en seguridad, el compañero de uno que fue y lo mató. Tu sabes, mató a esa pobre mujer que era una vecina de una que no se metía con nadie tampoco. Tu sabes. La esposa de ella no la conocí, tu sabes. Conocí a estas señoras que eran mujeres que tenían bastante años en relación. Y ahí mismo que tenía buenos años conociéndose. Tu sabes. Muy bien. ¿Cómo fue que ocurrió todo? ¿Qué dicen? No, él vino aquí, él vino aquí y primeramente apuñaló a la mujer. Después que apuñaló a la mujer le dio dos tiros. Inmediatamente corrió a la residencia allá y fue y mató a la mujer. Mató a la mujer. Entonces, de allá para acá mató el guachimán. Iba a matar a un niño de siete años que había, donde trabajaba la mujer que tenía 13 años y la suegra. Y no lo mató porque se trancaron en la habitación. Pero el guachimán lo mataron casualmente por la policía. Porque la policía cuando lo cruzó por la vera, la policía no hicieron nada. Ni siquiera un tiro le dieron los pies. La policía lo dejó que cruzaran. Guau, eh. Pero esto es una tragedia. Una tragedia fuerte, fuerte. Guau. Nos dicen que él era una persona muy trabajadora. Era muy trabajadora y muy callado. Muy callado. Era un hombre que se mantenía muy serio. Que ni se reía, por lo menos. Casi menos. ¿Qué creen ustedes que está pasando en la sociedad? ¿Por qué vino este problema? Bueno, no se sabe por qué vino este problema. Ya se sabe. Uno está sorprendido por qué vino este problema. ¿Usted me dice, entonces, que él tiene una relación con ambas? Sí, con ambas. Sí, porque él mismo era que vivía las mujeres, las queridas. Y el esposo vivía allí. Allí, abajo en la Mantejavilla, en aquel lado. ¿Tenían hijos ellos? Sí, sí. Un hijo de él de un tiro también. Sí, pero él y la señora de aquí. No, aquí no. Ok. Muy bien. ¿A qué se dedicaba él? Seguridad. Era figura ahí en Caribe. ¿Cuánto tiempo tenía trabajando eso? No, tenía muchos años. Tenía más de 10 años trabajando ahí. Muchos años. Ella es el que le abría las puertas a la gente. Ah. Y el compañero mío, que entonces tenía unos cuantos años trabajando en la empresa que yo trabajo. ¿Cómo se llama ese? Macillo.